Aquí estamos en Micro Teatro, artrólogo de la función de Uber Ángel, con Natalia, la todavía riéndonos, después de la función de Uber Ángel. Un servicio que para nosotros no existía, no es nuevo, todavía no ha llegado. ¿De dónde ha sacado esta idea? ¿De dónde lo escuchaste? Estábamos en un asado y un amigo me comenta que en Colombia existe este servicio de Uber, una parte de Uber, de la aplicación, que básicamente rescata a borrachos. Yo voy a una fiesta, tomo de más y voy con mi auto, llamo a un Uber Ángel y vienen dos choferes, uno en moto, uno maneja mi auto y el otro lo pasa a buscar para seguir la ronda de rescate de borrachos. Ese es el servicio y la obra un poco más de eso. ¿Cómo viven esta experiencia de hacer función tras función y vivir esa adrenalina, de hacer esta historia un montón de veces? Para nosotros está buenísimo, es un entrenamiento zarpado, para los chicos sobre todo, para los actores y Romy, y después Flor también va a actuar en un par de funciones, así que es una experiencia y un entrenamiento buenísimo para ellos. Y está buenísimo también ver que fluye una cantidad de gente importante que no conocemos y eso siempre está muy bueno. Abrir un poco el público y ampliarlo está buenísimo. Bueno, también hay una química muy importante entre Romina, que es la damnificada, y los dos choferes de Uber, Fernando y Leandro, la verdad que... La rompen. La rompen, tiene una química entre los tres que no la tenían en cuenta y la verdad que se nota que los tres se llevan muy bien. Porque también lo que tiene eso, que es una cantidad de funciones distanseguidas, es que la obra se va aceitando. Sí, claro. Cada 15 minutos se va aceitando. O es probar cosas. Todo el tiempo estamos probando cosas, agregando cosas, cambiando, también un poco con el feedback con la gente. Es muy bueno lo que plantea la obra en el sentido de qué haría uno para no estar solo, justamente lo que dice la sinopsis, ¿no? Pero verlo ahí, en esa parte, es como... Sí, porque todos en algún momento estuvimos en esa aceptación. O sea, a mí, yo esto de dormir sola con los pajaritos, me acuerdo de llegar a las seis de la mañana... Es horrible, sí. ...del boliche, decía, me quiero matar. Y el Uber en este caso es la compañía. Y el Uber son los campanes, sí, es lo que encontró. Eso encontró, la solución a la... Ellos le hacen la gamba. Además, en este espacio tan... Tan chiquito. Tan chiquito, estar tan al lado de la gente, ¿no? Sí. Eso está bueno porque genera incomodidad, intimidad, porque además es la madrugada, así que se genera algo lindo también. Bueno, detalle las butacas de Mini Cooper ahí, simulando el auto. Sí, sí, sí. El piloto de ser mojado, porque entra mojado y entra con todo eso. Ah, y ahí, el casco tiene stickers. Los cascos tienen el logo de Uber Angel, así que está todo el merchandising hecho. Está todo. La obra. Sí, eso también. Sí, las bolsas y las zapatillas para no mojarse. Sí, si está lleno de detalles, es todo muy atado con alambre, pero bueno, ellos han atado con alambre, así que no tienen un mango. No tienen un mango, están viendo si esto es una oportunidad para salvarse. Claro, exacto. Eso es muy bueno. Así que esa es la experiencia, está buenísimo. Bueno, pero vamos... Gracias por venir y por bancar siempre a Autobombo. Muchas gracias. Nosotros es Paredón Teatro. Claro. Los chicos de Paredón Teatro. Está bien. Pero bueno, siempre los bancamos y siempre nos gusta lo que hacen, lo que generan. Uy, perdón. Nos hacen reír siempre. No sé cómo hacen, pero nos hacen reír siempre. Sí, por favor. Siempre encuentran eso. Me gusta mucho el humor, mucho. El humor, lo agridulce también, viste, que tiene algo agridulce también la obra. Además hay algo de la química que tienen todo el grupo, ¿no? Como algo de eso también. Sí, trabajamos mucho tiempo juntos. Mucho tiempo. Entonces, bueno, eso se nota también. Sí. Se persigue. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. A ustedes. A ustedes. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.